La Policía Nacional dio a conocer la captura en flagrancia del Gordo y la Negra cuando pretendían huir luego de haber herido e intentar hurtar a dos adultos mayores con un arma traumática tipo pistola en un establecimiento comercial en Barranca Bermeja. El mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del distrito número 1 del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se refirió a esta captura. Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes que se encontraban a escasos metros de este lugar lograron evidenciar este hecho y lograron generar la persecución a estos sujetos que emprendieron la huida a pie en este sector. A los sujetos se les halla un arma traumática donde son dejados a las autoridades competentes por varios delitos. Presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto, falsedad en documento público y lesiones personales. Podemos señalar de igual manera que la mujer había salido hace cuatro meses luego de purgar una pena por el delito de extorsión en las instalaciones del CDB. La policía asegura que la mujer había salido cuatro meses de un centro penitenciario de la ciudad. Asimismo, los uniformados hacen el llamado a denunciar cualquier tipo de delito a la línea de emergencia 123. Asimismo, los uniformados hacen el nivel de estudios que hicieron hasta acaso mesas. Amigos, los uniformados hacen el nivel del staringatorio de la iaqui votre designed calmidad,